Y en más hechos, autoridades de seguridad reportaron el homicidio de una persona identificada como Héctor Leiva, de 30 años. El hecho se registró sobre la 12ª calle Poniente, entre la 47 y 49 avenida sur de San Salvador. De acuerdo a la información preliminar, la causa de la muerte fue por múltiples impactos de bala. El móvil del hecho será investigado por la Fiscalía General de la República.